Hola a todos y feliz día de la independencia. Hoy celebramos la libertad, la democracia y los valores que nos unen como nación. Estamos aquí para informarles sobre las últimas noticias políticas, pero también para recordarles que somos más que nuestros partidos, nuestras ideologías o nuestras diferencias. Somos ciudadanos de un gran país, que ha superado muchos desafíos y que sigue buscando el bien común. Así que, sin más preámbulos, comencemos con las noticias del momento. Que viva Estados Unidos de América. Mis patriotas, las últimas regulaciones ecológicas de Bahiden criticadas por pequeñas empresas y fabricantes harán un daño terrible. Las pequeñas empresas y los fabricantes advierten que las reglamentaciones ambientales federales que se enfocan en ciertos productos químicos tendrán un impacto negativo generalizado en la economía. Las regulaciones, propuestas en abril por la Agencia de Protección Ambiental y PIE, prohibirían la mayoría de los usos del cloruro de metileno, MCL, un químico que tiene varios usos en adhesivos, productos de pintura y revestimiento, productos farmacéuticos, limpieza de metales, procesamiento químico y aerosoles. La APA explicó que el químico presenta serios riesgos para la salud, aunque estableció exenciones para usos militares y de procesamiento. La ciencia sobre el cloruro de metileno es clara, la exposición puede tener efectos graves en la salud e incluso la muerte, una realidad para demasiadas familias que han perdido a seres queridos debido a una intoxicación aguda, dijo el administrador de la APA, Michael Reagan, después de proponer la norma. Es por eso que la APA está tomando medidas, proponiendo prohibir la mayoría de los usos de este químico y reducir la exposición en todos los demás escenarios mediante la implementación de controles más estrictos en el lugar de trabajo para proteger la salud de los trabajadores. Continuó. Desde que se dieron a conocer las reglas, la APA ha recibido decenas de miles de comentarios del público, incluidos grupos de la industria que se opusieron firmemente. El periodo de comentarios para la regla concluye el lunes. La Federación Nacional de Empresas Independientes, MFIP, el Instituto Estadounidense del Petróleo y la Asociación de Fabricantes de OHAO, OMA, expresaron su preocupación de que las regulaciones serían perjudiciales para la economía si se finalizan como están o no se modifican sustancialmente. OMA puede apreciar el deseo de la APA de restringir el uso de cloruro de metileno al público en general, minoristas y consumidores, como contratistas, remodeladores de viviendas, que pueden no estar plenamente conscientes de las precauciones necesarias para usar este producto químico de manera segura, declaró OMA en su carta de comentarios. Sin embargo, esta regla propuesta es un caso de tirar al bebé con el agua del baño. Tenemos graves preocupaciones de que la APA va más allá de su autoridad legal con esta regla y usurpa la autoridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional OSA para regular la seguridad en el lugar de trabajo al reemplazar los límites de OSA con los propios límites y prácticas de la APA, continuó. Por lo tanto, instamos en los términos más enérgicos a que la regla final exima a los sectores comercial e industrial que ya están altamente regulados por OSA. Los miembros de un consejo interno de la Casa Blanca que el presidente Biden estableció poco después de asumir el cargo están en desacuerdo con la Administración sobre la tecnología de captura de carbono de la que depende, en gran medida, la agenda climática del presidente. La tecnología de captura y almacenamiento de carbono CCS, por sus siglas en inglés, que consiste en separar las emisiones de CO2 en plantas de energía alimentadas con combustibles fósiles y fábricas industriales antes de transportar ese gas a través de una tubería a una caverna subterránea profunda, donde se almacena para siempre, está en el centro de la Agencia de Protección Ambiental. EPA propuesta reciente que regula las emisiones del sector eléctrico. El plan de la EPA, propuesto en mayo y que la agencia espera reducir las emisiones en aproximadamente 617 millones de toneladas métricas hasta 2042, obliga a los proveedores de energía eléctrica a reducir la contaminación en aproximadamente un 90% durante las próximas dos décadas. Para lograr tales reducciones de emisiones, las centrales eléctricas deben adoptar la captura de carbono o cerrar. La EPA proyecta que no habrá plantas de carbón sin la tecnología para 2035. Sin embargo, los miembros y líderes del Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca OEHAC, encargado de brindar recomendaciones de políticas, se han opuesto enérgicamente a la tecnología CCS y la caracterizaron como una solución climática falsa. Y el Consejo emitió un informe en mayo de 2021 que enumera CCS y la captura directa de aire como proyectos que no ayudarán a las comunidades. OMA agregó que los estándares de seguridad en el lugar de trabajo propuestos por la EPA que apuntan al uso de MCL equivalen a un proceso burocrático oneroso, de arriba hacia abajo, de comando y control. Bajo la acción de la EPA, la agencia propuso un programa de protección química en el lugar de trabajo para minimizar la exposición de los trabajadores a MCL. Además, la AMFIB, que es el grupo de pequeñas empresas más grande de Estados Unidos, declaró que las regulaciones tendrían impactos de cierre de empresas y eliminación de empleos. El grupo argumentó que la ITEA debería retirar la regla ya que su determinación de los impactos en la salud es fatalmente defectuosa. No hay un reemplazo viable para MCL y la ITEA no estudió adecuadamente el impacto en la economía nacional. La ITEA llegó a la conclusión con respecto a la regla propuesta por la MCL de que la EPA no encontró que hubiera un impacto en la economía nacional, declaró la AMFIB. La tabla 3 en el aviso de la regla propuesta de MCL, que enumera amplios sectores de la economía que la EPA planea prohibir el uso de MCL, y la declaración específica de la EPA de que los cierres de empresas de acabado de muebles por sí solos tienen un límite superior de nivel de ingresos perdidos de 1,8 mil millones, son suficientes para hacer que la conclusión de la EPA no sea razonable. Charles Penn Research, un formulador de productos químicos basados en MCL con sede en Missouri, dijo en su propia carta de comentarios que las regulaciones afectarían al 70% de los productos que fabrica y afectarían gravemente nuestra existencia futura y la de nuestros clientes. Iolin, el fabricante más grande del mundo de cloro y derivados del cloro, dijo que la regla de la EPA equivale a prohibiciones arbitrarias en docenas de casos de uso industrial vital para MCL mientras que exime arbitrariamente a industrias favorecidas políticamente. La compañía agregó que la propuesta causará un daño terrible a la economía nacional que se agravará con cada futura reglamentación. Los límites de exposición propuestos, que son los más estrictos del mundo por órdenes de magnitud, darán como resultado una mayor dependencia de China para muchos productos finales que podrían haberse producido en los Estados Unidos, escribió Olin en su carta de comentarios. La actual falta de claridad de la EPA sobre la producción futura de la industria y la capacidad de medir nuevos límites de exposición dificulta que las empresas estadounidenses desarrollen y lleven al mercado productos nuevos e innovadores, lo que pone a las empresas estadounidenses en desventaja en comparación con sus competidores internacionales. Continuó. Según Olin, la propuesta prohibiría por completo el 85% de los usos finales de MCL. La compañía proyectó además que la regla podría resultar en escasez de medicamentos y afectar las cadenas de suministro de medicamentos para la hepatitis B y el VIH, medicamentos utilizados para tratar enfermedades mentales, un medicamento para tratar la epilepsia, un medicamento para tratar el colesterol alto y tratamientos de venta libre para alergias. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga siempre a los Estados Unidos de América.